La autonomía universitaria es pieza clave para fortalecer y sostener la democracia, pero también es la democracia un pilar fundamental para garantizar la vida autónoma de las universidades. Así lo afirmó el exrector de la UNAM, José Narro Robles, durante su conferencia magistral titulada La autonomía universitaria, dictada en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara como parte de la Cátedra Manuel Rodríguez Lapuente, que organiza el Sindicato de Trabajadores Académicos de esta Casa de Estudios y donde dijo que la autonomía es también el contrapeso ante lo dicho y lo real por los gobiernos. La autonomía universitaria se desarrolla en democracia. Una sociedad con vida democrática es mucho más factible que impulse la autonomía universitaria. O una sociedad en donde la democracia está en riesgo va a ser muy probablemente adversa al tema y al sentido de la autonomía de la universidad. Por eso, parte de lo que tenemos que hacer los universitarios como compromiso con la sociedad es fortalecer la democracia, favorecer las diferencias, entender las razones, los argumentos de los otros. Y si alguien tiene otros datos, uno tener los propios. Y como todos somos más que uno, los nuestros serán más acertados. Durante su conferencia, Narro Robles destacó el invaluable rol que juegan las universidades como freno a grandes apetitos inconvenientes, como proveedoras de soluciones locales, nacionales y globales, como favorecedoras del diálogo y el entendimiento entre las diferencias de unos y otros, también como formadora de ciudadanos con valores, capaces de discernir entre lo que es bueno o resulta negativo para la sociedad. Consideró también que la autonomía universitaria es un derecho que debe ser defendido, algo que resulta sustancial para el desarrollo de las tareas primarias de las universidades, de ahí la importancia de protegerla a través de la democracia, sobre todo en tiempos actuales donde esta autonomía se ve amenazada por los retos políticos y económicos, en un escenario donde la nula certidumbre de suficiencia presupuestal es el primer mal augurio en contra de la autonomía ganada por las casas de estudios mexicanas. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Celia Niño.